La Salle Cancún presenta Bienvenidos a Cable Noticias Quintana Roo El 2 de octubre del 2020, Sudáfrica e India presentaron una iniciativa para derogar temporalmente la protección de patentes de las vacunas contra el coronavirus. Un centenar de países, además de organizaciones no gubernamentales, apoyan esta propuesta, que con el respaldo de Estados Unidos ha cobrado un fuerte impulso. ¿Pero qué significa? El objetivo es suspender obligaciones incluidas en el Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual, que impiden que cualquier país pueda producir vacunas, medicamentos y otros materiales médicos. Si se suspenden, las naciones tendrán libertad de producir las vacunas. La derogación duraría, según la propuesta, hasta que se haya implementado a escala mundial una vacunación ampliamente extendida y que la mayoría de la población mundial esté inmunizada. Quienes respaldan la iniciativa afirman que si se multiplican los lugares donde se fabrican las vacunas anticovid, se facilitará el rápido acceso y la población de los países más desfavorecidos podrán conseguirlas a precios más asequibles. Quienes se oponen, incluyendo la Federación Internacional de la Industria Farmacéutica, alegan que liberar las patentes no serviría, porque pocos países tienen la capacidad de producción de vacunas a la escala que se necesita. Naciones como Marruecos, Egipto o Pakistán han levantado la mano, señalando tener suficiente capacidad de producción. Y en el comunicado técnico diario Concorta 5 de mayo, se tienen 27.910 casos negativos, 355 casos en estudio y 23.695 casos positivos, con 19.797 recuperados y 2.638 defunciones, con 1.114 en aislamiento social y 146 hospitalizados. Con una velocidad de crecimiento de casos en la zona norte del 0.32% y en la zona sur del 0.22%. Y en los deportes. El nadador quintanarruense Andrés Dupont continuó en la búsqueda de la ansiada plaza a los Juegos Olímpicos de Tokio, y esta semana participó en el clasificatorio de la Unión Americana de Natación, Juana 2021, en el que consiguió medalla de bronce. Una excelente participación por parte del tritón caribeño que sirvió en Claremont, Florida, del 29 de abril al 2 de mayo, en el Orlando Health National Training Center, donde compitieron atletas medallistas de mundiales y panamericanos. Lugar donde, después de una extraordinaria participación, Dupont pudo alzarse con medalla de bronce y quedándose una milésima de conseguir la marca B con miras a los Juegos Olímpicos. En este sentido, Cristian García Gutiérrez, presidente de la Asociación Nadadores de Quintana Roo, señaló que el primer objetivo de Dupont era buscar la marca B, para luego enfocarse en dar la marca A, en las pruebas en las que más se especializa, por lo que el primer paso se logró perfectamente y ahora deberá prepararse para su próxima competencia. ADO, empresa líder en autotransporte, dio a conocer la creación e imagen de la ruta Amanecer Maya, como resultado de la alianza realizada con la Asociación Nacional de Municipios Turísticos y el municipio de Cozumel, con el objetivo de reactivar el sector turístico en la región, uno de los más importantes a nivel nacional. En el evento de presentación, se contó con la presencia de personalidades como Pedro Óscar Joaquín del Bous, presidente municipal de Cozumel y presidente de la AMTUR, y Julio García Flores, gerente general región Caribe de Movil y TADO, donde se anunció ruta Amanecer Maya, la cual busca la reactivación responsable y consciente de los municipios turísticos bajo los criterios de seguridad sanitaria ciudadana. Todo con una visión de desarrollo regional e impulsando el turismo cultural, natural, médico y gastronómico, entre otros, por medio del trabajo colaborativo entre gobierno, sociedad e iniciativa privada. Con esta alianza, la región del Caribe mexicano da un paso importante para ofrecer una reactivación segura e impulsar una de las actividades más importantes para la economía mexicana y que representa una de las principales fuentes de empleo e ingresos. Hola, soy Gabriela Martínez, directora de Hospital Amerimet Cancún. Es un gusto darles a conocer que acabamos de inaugurar este primero de febrero pasado una nueva torre de consultorios denominada Amerimet Hospitals. Esa torre médica cuenta con 30 consultorios y cerca de 44 médicos especialistas están dando consulta de 9 de la mañana a 9 de la noche y tenemos un elevador para la comodidad de todos nuestros pacientes. También es importante que sepan que tenemos un valet parking para que ustedes cómodamente dejen su automóvil seguro. Es muy importante que ustedes sepan que contamos con todos los servicios y todos los protocolos de seguridad para que ustedes tranquilamente vengan a visitar a sus médicos especialistas, consulten con toda la tranquilidad. Bienvenidos y los esperamos. Y para mañana en el pronóstico del tiempo, tendremos una temperatura máxima de 31 grados centígrados con una mínima de 25 grados, con una nueva de 68%, con probabilidad de llueve del 10% y con una nueva de 0%. Esta ha sido la información más relevante del día de hoy. Que pase usted una excelente noche. Síguenos como Cable Noticias Quintana Roo en las redes sociales. La Salle Cancún presentó. La Salle Cancún presentó.